El guapo El guapo El guapo ¿Cómo la hacía otra vez? Moise 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 ¿Cómo la hacía otra vez? ¿Cómo fue? ¿Qué hacía este? Guido, mira Lo agarro, y tú no te miras Te parece la artina de la medicina Y el popó, mira ¡Hola! ¿Me puedo dar una te suquecia? ¿Quién quiere? ¿Qué ha pasado? No, sino que hay uno, popó Tiene que ser guapo, tiene que ser su puerta. ¡Mamá! ¡Ele es el guagolón, negra!